hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarnada salcedo identidad artista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo sagitario mi queridísimo sagitario ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental vamos a ir comenzando sagitario ya sabes a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta sagitario en el trabajo has tenido dudas has tenido indecisión dentro del trabajo sagitario dice esa vecina una noticia de cambio y de movimiento sagitario cambio de lugar posiblemente si sagitario que no estáis trabajando noticias del exterior de trabajo sí pero conlleva un cambio también yo no sé si tú estarás dispuesto o no a realizar ese cambio y posibilidades también de entrar en un lugar del pasado sagitario que tenéis un negocio mira sagitario a mí lo que me dicen las cartas que tú puedes tener una pérdida de dinero importante en tu negocio en tu negocio es un robo es un robo literalmente sagitario debes de prestarle atención a esto a esto que está pasando a esta pérdida de dinero sagitario vamos a seguir seguimos con tu economía sagitario y tu economía dice se avecina en salida de dinero sagitario se avecina en salida de dinero y que está a punto de llegar una noticia muy esperada respecto a algo importante que quieras hacer que tenga que ver la economía puede ser algo relacionado con una vivienda que tú vayas a recibir un dinero que vayas a comprar algo importante o que te concedan un crédito o algo por el estilo sagitario tiene que ver con eso bien y aquí en un principio dicen sagitario ten mucho cuidado porque se pueden avecinar salida de dinero en la otra tirada en el tema de los sagitario con con lo que es los negocios y demás me ha salido una salida de dinero y aquí me vuelve a salir una salida de dinero que podría estar relacionada con eso vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo sagitario ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los sagitario que estáis solteros sagitario que estáis solteros sagitario mira podríais estar en un momento de vuestra vida como un poco agobiados aislados dentro que es todo lo emocional no pero eso no quiere decir que no vayan a acercarse personas vale yo os veo en este momento de vuestra vida como hay si es es aislado es agobiado es es no me apetece lo que es tener ahora mismo una relación en en ese plan os veo vamos a ver más adelante sagitario muchos de vosotros podéis estar sintiendo también que no hay una persona indicada para vosotros pues llegar a tener perdón ese pensamiento no vamos a ver qué más sagitario es que hay mucha hay una persona en cierto modo con la cual habéis estado hablando quizás quizás que muchos de vosotros estéis todavía en esas comunicaciones dice esa persona con la cual tenéis comunicaciones no te dejan nada claro realmente entonces tampoco por eso no te planteas tu sagitario lo que es una relación estable no tienes nada claro en tu vida estás como en una incertidumbre en una incertidumbre que no dice estás esperando algo en tu vida sagitario hay algo que tú estás esperando estás esperando que se te abran los caminos hay mucha inestabilidad tienes posibilidades tienes posibilidades de encontrar personas nuevas si dice pero tú no que no es realmente lo que quieres una persona nueva y si tú sientes que no es lo que quieres en tu vida ahora mismo una persona nueva vamos a ver qué más sagitario ah sagitario que estáis solteros ahora mismo tu vida amorosa tu vida sentimental emocional es un caos ahora mismo pues tú tienes claro nada dice pero dentro de muy poco el universo te va a sorprender porque unas comunicaciones que iniciarás con una persona te traerán a tu vida las ganas de emocionarte y de enamorarte de nuevo sagitario eso es lo que dicen vamos a seguir vamos a seguir sagitario vamos a seguir seguimos con los sagitario que estáis casados en convivencia y novios los que estáis solteros no te me vayas todavía que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir sagitario casados en convivencia y novios vamos a ver mi queridísimo sagitario has tenido muchas dudas en esta relación y aún tienes ciertas dudas en esta relación pero esto no que no es dudas de de que siento yo no dudas de que de que siente la otra parte o que quiere la otra parte no dice tienes miedo a llevarte en un en un futuro una decepción tienes miedo a decepcionarte sientes hay algo en tu interior que te dice puedes llegar a decepcionarte con esta persona vamos a ver qué más sagitario casados en convivencia y novios y 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 sagitario que estáis casados en convivencia y novio dice se avecinan tentaciones tentaciones sagitario hay que tener mucho cuidado con esto hay que tener mucho cuidado con esto hay una tentación muy clara en esta historia en esta relación entonces todo esto depende como nos pille en la relación todo depende si estamos bien en la relación evidentemente no se le va a hacer caso a esa tentación pero si estamos mal en la relación dice si se podría cometer un error bien entonces aquí te avisan no te están confirmando nada te avisan de posibles tentaciones que se acerquen que se acerquen a tu vida sagitario quien uno dice que uno de los dos podría tener la sensación de que hay alguien oculto en su historia en su relación vamos a ver vamos a ver qué veracidad tiene esto si de verdad hay alguien terceras personas en tu historia o no vamos a verlo todo esto todo esto tenemos que ver y con todo esto hay un poco a día de hoy dicen no hay terceras personas en tu relación no hay terceras personas en tu relación pero si es cierto que a día de hoy en tu relación dice hay amor pero conflictos exteriores está haciendo o hace a veces no está haciendo hace a veces que os alejéis emocionalmente que os alejéis emocionalmente veo uno de los dos que no quieren mostrar sus sentimientos a corazón abierto no le gusta no quiere tiene miedo entonces esto no quiere decir que no lo haya si lo hay pero no no quiere demostrarlos vamos a ver qué más quizás por experiencias anteriores puede ser perfectamente el sagitario sagitario casados en convivencia y novios repito cuidado con las tentaciones sagitario lo siguen diciendo las cartas mucho cuidado con las tentaciones sagitario porque esto podría ser una prueba del universo y sale clarísimamente una prueba del universo sagitario vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo sagitario casados en convivencia y novios vamos a ver qué nos dicen por aquí y uno de los dos siente que este amor no es correspondido uno de los dos siente eso que este amor no es correspondido de manera plena quizás uno de los dos tiene que mostrar más sus sentimientos sale la tentación de nuevo lo han repetido tres veces con diferentes mazos cuidado con esto cuidado con esto porque hay alguien que mira mucho a uno de los dos dice está a punto de dar la cara a esta persona está a punto de pronunciarse esta persona cuidado vamos a seguir seguimos sagitario te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir un mensaje especial del amor no te confundas con cosas que no existen sagitario avanza hacia el futuro no te confundas con lo que te digan con lo que no existe con lo que ya pasó estamos en el aquí ahora vamos hacia futuro sagitario vamos a seguir mi queridísimo sagitario con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje sagitario puedes tener algunas inflamaciones de vientre sagitario pero dice muchas veces tú estás pensando que tienes algo malo en la salud y no no es como tú lo estás pensando yo yo esto no te lo tengo que decir que te lo tiene que decir un médico pero dice que que bueno que estás teniendo un poquito de cansancio se podrían avecinar pues eso algún problemilla con el aparato digestivo inflamación de vientre o algo así pues tú lo tiene que decir un médico es así vamos a seguir seguimos con ese mensaje general sagitario todo lo que vayas a formalizar hoy día sagitario dice formalízalo bien bien formalizado porque cualquier cualquier palabra mal escrita dice en un futuro te puede traer un problema sagitario te voy a dar un número el número 72 72 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte sagitario que te mando un besito fuerte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada no olvides activar la campanita muy importante nos vemos en el próximo vídeo